Te invitamos a la Kermes, este domingo 30 de julio, en la parroquia San Andrés Pasto, desde las 11 en la mañana. Empanadas con café, sancocho, hornado, variedad de postres y rifa de 2 millones de pesos, además de premios sorpresas. Mayor información, teléfonos 311-411-2863. Y 314-889-2021. Colabora con tu parroquia. Te esperamos en familia. No faltes. A la Gran Kermes, este domingo 30 de julio, en la parroquia San Andrés.